Bueno chicas, de nuevo muy buenas noches. Arrancamos con el tema final de semestre que se llama variaciones, ¿sí? Y vamos a entrar a variaciones de costos estándar. Entonces lo primero que vamos a mirar es que son las variaciones de materia prima, luego vamos a entrar a mano de obra y por último vamos a volver a los SIF. Variaciones, no sé si recuerdan las variaciones de SIF cuando veían costos 1, ¿sí? O lo que nosotros conocimos en costos 1 como costos por órdenes de producción, ¿recuerdan ese tema? Sí, un poquito más. Un poquito, ok. Pero entonces acá estamos hablando de costos estándar. ¿Qué es costos estándar? Yo les decía cuando empezamos estos. En las empresas grandes siempre las unidades de media son más o menos los mismos. Sí se presentan variaciones, obviamente la vida no es perfecta, pero van a ser variaciones menos abruptas que las que normalmente se presentan en costos por órdenes de producción porque ese tipo de costos es un riesgo, un riesgo que usted no sabe qué va a pasar en una carretera porque no hay un seguro, usted no sabe quién va a llegar a hacer un pedido, usted no tiene una gran estandarización porque su empresa es una empresa pequeña. Mientras que las empresas grandes son muy, muy estándar y si van a hacer una variación es porque le dicen a usted como cliente, así claro, yo le puedo hacer eso, pero una empresa pequeña te puede hacer 20 unidades, 50 unidades, 10 unidades, mientras que una empresa de estas te dice si yo te hago eso, mínimo 10 mil. ¿Cierto? Es muy diferente. Entonces acá dice costos estándar. Un estándar es un patrón de medidas científicamente elaborado. Un costo estándar es cuánto debería costar la elaboración de un producto, ¿cierto? Y es un sistema de normas y de procedimientos que permite calcular el estándar de un producto y ayuda a la toma de decisiones. Entonces dice acá ventajas, permite controlar, medir y evaluar y corregir las operaciones de fabricación, facilita obviamente la elaboración de un presupuesto, aumenta la línea de producción, reduce, ¿sí? Porque permite o la ampliación o la reducción de una planta. Cuando se habla de ampliación o reducción es ampliación cuando empezamos a crecer desde el punto de vista de nuestra producción y reducción que a veces vemos que hay pasos que sobran. Entonces en ese momento en el que esos pasos sobran, se dice, venga, la planta no tiene que ser tan grande. Si nos organizamos así, 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 esto va a salir mucho más fácil. ¿Listo? Desventajas es costoso. ¿Cierto? Una empresa con desorden, mejor no ponga a botar la plática que va a perder la plática, ¿sí? Y hay que estar actualizando esto periódicamente. Bien, periódicamente no es cada seis meses ni cada ocho días. Generalmente montar un estándar de, tardan generalmente, mal contado mínimo un año. Obviamente, cada comienzo de año o cada finalización de año hay que revisar cómo estuvieran los estándar. Entonces puede que las unidades de media no cambien, pero los costos o los precios sí van a cambiar. ¿Listo? Tarjeta de costos estándar. Entonces se prepara para cada producto. Entonces si usted tiene 5.000 productos, tiene 5.000 tarjetas. Y cada una, de acuerdo a la productividad de eso, hay que estarla revisando. ¿Qué es una tarjeta de costos? Por ejemplo, acá nos dicen, tarjeta de costos estándar para una mesa de comedor. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Que lleva un vidrio de 4 centímetros, que esta mesa, en materia prima, lleva un metro cuadrado de vidrio, que la cantidad, esto es materia primas, que este metro cuadrado, el precio de este metro cuadrado es a 40.000 pesos. Esto está un poquito corrido, venga, yo lo corro por acá. Es que si corro esto, no hay que corro en los otros. Entonces, ¿síbe, pues? ¿Ok? Cantidad. Quieto. Listo. Aquí sí corremos este. Ahí sí, listo. Precio. Entonces me dicen, cantidad de estándar de unitaria. O sea, cada mesa lleva un metro cuadrado de vidrio de 4.000 centímetros, que el precio del metro es de 40.000 pesos. Y que en este caso, como es un metro, 40.000 por uno, hasta esta mañana daba 40.000. ¿Listo? Entonces tenemos acá, cantidad de estándar unitaria y precio estándar unitario. Precio estándar por metro. Ahora, dice acá que lleva tubo metálico. Me están diciendo que cada mesa lleva 5.2 metros de tubo, cada mesa, pero que cada metro de tubo vale 4.200 pesos. ¿Qué me están diciendo acá? Que la cantidad de estándar es 5.2 metros por mesa y que el precio estándar unitario es de 4.200 por metro. ¿Claro es hasta ahí? Sí, profe. También va a haber mano de obra. Entonces, en mano de obra me van a decir, para cada proceso de mano de obra, esos procesos que veníamos viendo, que departamento 1, 2 y 3, acá es igual, que el departamento 1 o corte, por cada unidad, hora mano de obra directa se gasta, en cada mesa, por cada mesa se gasta 0.4 horas mano de obra directa, pero que una hora de mano de obra directa vale 2.600 pesos. Entonces, calcula horas, por favor. 0.4 por 2.600 hasta esta mañana, ¿cuánto daba? 1.040.000 pesos. ¿Cuánto? 0.4 por 2.600. Sí, 0.4 sin porcentajes y sin nada, por 2.600. Es 1.040 pesos. Ah. Si no, que le conté los tres ceros de decimales. Yo sé. Pero eso me va a hacer dar un infarto, soponcio, patatuzo, yecho, que llaman. Listo. Ahora, ¿qué también? Entonces, nos están diciendo, ¿cuáles son los estándares de materia prima? ¿Cuáles son los estándares de mano de obra? ¿Y cuál va a ser el estándar de? Sí. ¿Claro, Sastén? Entonces, vamos a empezar con los costos estándares de materia prima. Y en la determinación de estos estándares de materia prima necesitamos que existan dos, de cantidad y de precio. La cantidad de materia prima que requiere elaborar el producto, lo mirábamos arriba, ¿sí? Y el estándar de precio, que generalmente este estándar, yo lo mencionaba en clases anteriores en algún momento y les decía, no es como la empresa pequeña que tiene que ir a buscar el hueco a ver si consigue un pedazo de tela. Esta gente no va al hueco a buscar un pedazo de tela. Esta gente negoció, por lo menos el año pasado, la tela que iba a consumir en este. Por lo menos todo el primer semestre. Y a partir de eso, hizo el cálculo del segundo semestre o hizo el pedido para el segundo semestre. Pero la tela que entró en marzo, la pidieron por allá en octubre, noviembre del año pasado, para poder que entrara a producción y los 200.000, los 300.000 metros que les van a entregar, se los entregaran en febrero o marzo. Listo. Por eso ellos tienen un estándar de precio, que no va a ser tan variable como el de la gente del hueco. Listo. Fórmulas. Entonces ustedes tienen allá la mano de fórmulas, lo más de bonitas. ¿Sí o no? Entonces, dice acá, costo es igual a cantidad por precio. Entonces, C se llama costo, Q se llama cantidad y P se llama precio. Entonces vamos con la primera fórmula que mencionan acá. Esa primera fórmula, ¿sí están viendo cuál estoy señalando? Sí, profe. Ok. La primera fórmula que estoy mostrando se llama costo real. Y costo real es igual a la cantidad real por el precio real. Q significa cantidad. Y por acá otra fórmula que se llama costo estándar. Y costo estándar es igual a cantidad estándar por precio estándar. Esas serán mis fórmulas básicas. Pero yo voy a abrir mi hoja de fórmulas que me parezca más cómoda que esa que haya en la pantalla. Listo. Esta es mi hoja de fórmulas. ¿Qué fue la que ustedes descargaron? Listo. En las variaciones nosotros necesitamos despejar tres fórmulas. Variación neta. ¿Qué sale de dónde? Del costo real. ¿Sí? Por el costo estándar. Pero también hay otras fórmulas obligatorias a despejar que son variación de cantidad y variación de precio. Estas tres fórmulas, todo esto que tenemos aquí en la parte de arriba lo necesitamos para despejar estas tres fórmulas. Más o menos igual a como cuando ustedes veían el semestre pasado. ¿Listo? Entonces nos están diciendo variación neta es igual a costo real por costo estándar. Pero cuando no tengamos el costo estándar que nos van a decir, despejelo. ¿Y cuál es la fórmula en pantalla de costo estándar? Está en pantalla. Profe, hola, buenas noches. Hola, Paula, buenas noches. Sí, es que estaba en el centro y pues había mucho taco. Listo, linda. Sesión 13. Descarga una hoja de fórmulas que tenemos ahí. Y digamos que entre comillas la explicación es la más difícil apenas la estamos empezando. Entonces descárgala, por favor. Listo. Costo estándar. ¿Cuál es la fórmula en pantalla? Cantidad estándar por precio estándar. Cantidad estándar por precio estándar. Listo. Y entonces acá me dicen, ¿cuál es la fórmula de cantidad estándar? Entonces yo me vengo para acá. Y cantidad estándar me dicen que es igual a qué. Ojo con la p minúscula y la p e minúscula y la p e mayúscula. Profe, desenréate. Ya te muestro. Esto se llama precio estándar. P e minúscula. Listo. Y los que escriben así bonito como la profe, esto significa producción equivalente. ¿Listo, niñas? Profe. Ok. ¿Por qué tenemos que tener claras estas definiciones? Porque, por ejemplo, acá dicen variación de cantidad es igual a, abro paréntesis, cantidad real menos cantidad de estándar por precio estándar. Mientras que acá me están diciendo, producción equivalente es igual a producto terminado más inventario final de producto en proceso por porcentaje de terminación. ¿Ven la gran diferencia? Entonces. No te vuelves de repillato a veces. Bueno. Entonces llegamos acá. Costo estándar es igual a cantidad de estándar por peso estándar. Pero cantidad de estándar es igual a producción equivalente por cantidad de estándar unitaria. Pero producción estándar unitaria lo vamos a conocer como producto terminado más inventario final de producto en proceso por porcentaje de terminación. ¿Qué más tenemos acá? Otras formulitas que de pronto vamos a necesitar ya o más adelante. Precio real y precio real es igual a cantidad real a costo real dividido cantidad real. Y cantidad real unitaria es igual a cantidad real dividido producción equivalente. Profe que esto es en reajo. Espérense. Vamos a cerrar esto acá. Ya ustedes vieron dónde están las fórmulas, por si se les embolatan. Y vamos a hacer un taller. Listo. Este taller. Que aparece aquí es el número 18. Es este. Taller número 18. Ese taller dice lo siguiente. Esto que tenemos en pantalla. Ay, wait. Wait, please. Esto que tenemos en pantalla se llama una tarjeta estándar. Listo. Tarjeta de costos estándar. ¿Y qué nos están diciendo acá? Que tenemos unas materias primas, unas cantidades estándar unitarias, unos precios estándar por unidad de medida y un costo unitario. Me explico. Tela índigo, que es el primero que vamos a hacer. Cada pantalón necesita un metro con 20. ¿Claros hasta ahí? Señora. Pero el metro de esa tela vale 8500. Calculadora, por favor. 1.20 por 8500, ¿cuánto da? 10.200. Gracias a Dios, esto está bueno. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar esta información que hay aquí. ¿Cierto? Básicamente, ¿cuál? Esta que hay en este intermedio. Cantidad estándar unitaria y precio estándar. ¿Listo? Vámonos con estos dos datos. Básicamente, estos son los dos datos que necesitamos. Adicional nos dice. Durante el periodo se terminaron y comenzaron 12.000 unidades. Producto terminado, 12.000 unidades. Utilizando en su producción las siguientes materias primas. Lo primero que se hace en esto es que se trabaja por materia prima, no acumulado. Entonces, nosotros vamos a trabajar inicialmente tela índigo. Y de tela índigo nos están diciendo que la tela realmente consumida fueron 12.100 metros y que esos 12.100 metros costaron 102.850 pesos. ¿Listo, chicas? Tomen nota de eso, por favor, por allá. Entonces, primera nota. ¿1 con 20 cómo se llama? ¿1 con 20 cómo se llama? No, ven. O sea, que siempre se va a hacer únicamente por producto. Siempre se hace por materia prima, más que por producto, por materia prima. Vamos a hacer la tarjeta estándar completa del pantalón. Pero ese pantalón tiene dos materias primas. Una tela índigo y una tela forro. ¿Listo? Entonces, lo primero que hacemos es calcular las materias primas, ¿sí? Pero esas variaciones se van a buscar por unidad, por tipo de materia prima y por... Sí, por... A ver, ¿cómo digo? Por materia prima. En este caso vamos a arrancar con tela índigo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se llama ese 1 con 20? ¿Cuál fue la cantidad? ¿Cantidad qué? Lo repetí varias veces con intención. Cantidad estándar unitaria. ¿Ese 8,500 cómo se llama? Se llama precio estándar. Listo. ¿Ese 12,000 cómo se llama? 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 Chicas, hello, ustedes se me estaban prestando atención a lo que yo estaba diciendo, se llaman producto terminado, listo, hello, para grabación. Yo pensé que estaban preguntando por dónde se dan las 12.100. Pero estoy diciendo 12, esas 12.000 que son. Si no, alguien comenzaba acá tomando nota, entonces apenas lo estaba comunicando. Entonces, ustedes saben que yo lo desespero, pero díganme. Dice acá, durante el periodo si comenzaron y terminaron 12.000 unidades producto. Terminado. Utilizando en su producción las siguientes materias primas. ¿Sí? Entonces dice, utilizaron 12.100 metros. Entonces, esto se va a llamar cantidad real en este escenario. De pronto vamos a llegar a otro momento donde el escenario no sea tan dado así de una como nos lo están dando en este momentico. Listo. Cantea real. ¿Sí? Y costo real. Listo. Costo real. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que para estas 12.000 unidades, ¿sí? Nos gastamos 12.100 metros en realidad y tuvieron un valor de 102.850 millones. Vamos con la solución del ejercicio. ¿Ya copiaron eso que hay en pantalla? Chicas, por favor, contéstenme. No, sí, señora. Gracias. Voy a reanudar así porque no me quiere dejar. Sí, después este hilacho. Ya. Me toca mantener habilitado esto o no me deja. Bueno, vamos entonces con esto. Este es el mismo cuadrito que ustedes tenían allá, pero yo lo tengo acá ya versión Excel. Entonces, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a despejar hasta un punto y en ese punto yo les doy tiempo de copiar. ¿Claros hasta ahí? Listo, profe. Ok. Entonces, ustedes tienen por allá una hoja de formulitas, que es esta hoja de fórmula. Listo. Entonces, lo primero que nos dicen es que necesitamos despejar la variación neta. Y variación neta es igual a costo real versus costo estándar. Listo. Entonces, me vengo para acá. Yo les había dicho ahorita que, ¿qué nos habían dicho que era el costo real? De toda la información que tenían en pantalla, yo les dije algo. Esto fue el costo real. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el costo real? El costo real. Profe, los 12.100. Eso sí. Fue. Los 12.100 son la cantidad real y los 102.850.000 son el costo real. ¿Listo? Le dice costo real. Y en seguida yo la dejo copiar, lo prometo. ¿Listo? Costo real. Vamos a ver hasta dónde se deja poner grande. Bueno. Pa, pa, pa. Ocultemos esto un poquito para que me deje trabajar. ¿Listo? Versus costo estándar. Pero me están pidiendo el costo estándar total y yo lo que tengo es un costo estándar unitario. ¿Lo recuerdan? Que esto se llama costo estándar unitario y esto es cantidad de estándar unitario. Entonces, no lo tenemos. Lo tenemos que ir a despejar. Entonces, en la hoja de fórmula les decía, costo estándar. Por aquí hay una fórmula y dice que es igual a cantidad de estándar por precio estándar. Ahora sí. Entonces, me vengo para acá y les voy a mostrar la información y ya les recuerdo de dónde la sacamos ahorita. ¿Listo? Cantidad de estándar. Ay, perdón. Listo. Precio estándar. ¿De dónde me lo dieron? Mírenlo por aquí arriba. Ay, ¿por qué me está dando tanta alidia esto? Bueno. Precio estándar. Pero esta es la cantidad de estándar unitario y todavía no la tengo. Necesito la cantidad estándar. Entonces, costo estándar. Miren la fórmula. Dice cantidad de estándar por precio estándar. Y tengo el precio estándar, que es el precio del metro. Y tengo la cantidad estándar unitaria, pero no tengo la cantidad estándar total. Entonces, me vengo para acá y me dicen, ¿cantidad estándar es igual a qué? ¿Cómo les dije yo que se llamaba esta P en mayúscula? Hello. Les dije que se llamaba producción equivalente. Descantidad estándar es igual a la producción equivalente, que tampoco sé cuál es, por cantidad estándar unitaria. ¿Cuánto es la cantidad estándar unitaria? Dijimos hace unos segundos. Cantidad estándar unitaria es 1.20 metros. Esta fórmula está corrida, creo que sí. Sí. Ah, esta fórmula sí me corrió. Esperen, a ver. Ahí sí, ya está. Tengo la fórmula corrida. 1.20, que era este dato que tenían acá. Listo. Cantidad estándar unitaria. 1.20. Pero, ¿cuánto es la producción equivalente? Y me vengo para esta otra fórmula de acá. Y producción equivalente es igual a producto terminado. ¿Cuántas unidades se terminaron? Entonces, mire lo que acá nos dicen, que se terminaron 12.000. ¿De dónde saqué este dato? Mírelo por acá. Se terminaron, se comenzaron y terminaron 12.000 unidades. ¿Lo recuerdan cuando se los mencioné? Sí, señor. Ok. Entonces dice, producto terminado. Sí, durante el periodo se comenzaron y terminaron 12.000 unidades. Véalo acá. Producto terminado, 12.000 unidades. Inventario final de producto en proceso. ¿Durante esta redacción nos han dado algo de inventarios iniciales e inventarios finales? No. ¿Cierto que no? Entonces, en este punto no hay inventarios finales. Si no hay inventario final, estos dos datos que hay acá siempre van juntos. Si hay inventario final de producto en proceso, hay porcentaje de terminación. Si no hay el uno, no hay el otro. ¿Claro es hasta ahí? Entonces dice, producto terminado más inventario final por porcentaje de terminación, que en este caso va a ser cero, ¿cuánto va a ser mi producción equivalente? ¿Las 12.000? ¿Las 12.000? ¿Las mismas 12.000? Claro, total. Con este 12.000 que tengo acá, con este 12.000, me vengo para la cantidad de estándar unitaria. Y ahora sí tengo producción equivalente, 12.000. Esto es 12.000. Y puedo sacar la cantidad de estándar. Ahora sí, esta Q es cantidad de estándar total. Entonces, 12.000 por 1.2, ¿cuánto va a estar esta mañana? ¿Cuánto va a estar esta mañana? Cantidad de estándar es igual a 14.400. Costo estándar es entonces igual a cantidad de estándar por precio estándar. ¿Y esta multiplicación cuánto me da? 122.400.000. 122.400.000. Y eso se va a llamar costo estándar. ¿Listo? Y con ese costo estándar, ese color no se ve en pantalla. No se diferencia bien, más bien. Con este costo estándar, me vengo para la variación. ¿Listo? Y me dicen acá, costo real versus costo estándar. Lo real es que yo me gasté 102 millones y el costo estándar dice que yo me había gastado 122. Voy a interrumpirle una preguntita antes de que siga. El costo estándar es como el costo presupuestado, digámoslo así. ¿Listo? ¿Listo? Copien hasta ahí y ya seguimos. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué es lo real? ¿Lo real o fue lo que yo realmente me gasté según este estándar? Y el estándar es lo que yo me debería de haber gastado. ¿Cuánto es esta diferencia si recuerdan variaciones de SIF? 19.550.000. Entonces, dice 102. ¿Es favorable? 102. Entonces, dice que por ahora, según esto, me gasté menos 19 millones. Y eso sería entonces, ¿qué? Favorable, sí, señora. ¿Listo, niñas? ¿Dudas hasta ahí? Ya saben, demora para copiar. Ay, sí, se van a demorar media hora. ¿Listo? Miércoles. ¿Por qué me está escondiendo esta opción? ¿Qué es entonces ahí? ¿Qué es? ¿Por qué me está escondiendo esta opción? 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 Gracias. Entonces, si miramos la hoja de fórmulas, la hoja de fórmulas nos dice que la siguiente variación a despejar es variación de cantidad, y eso es igual a cantidad real menos cantidad estándar por precio estándar. Venimos para acá. Conocemos la cantidad real. Niñas, conocemos la cantidad real. ¿Cuántos fueron? Entonces, por allá arriba decía que eran, no, 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 ojo ahí. La cantidad real que eran 12.100 unidades, mírenla acá. Estamos trabajando con estos datos. ¿Listo? Ah, esta unidad. Ajá, cantidad real. ¿Listo? Por cantidad estándar, la tenemos. Miremos, miremos acá, y la cantidad estándar es la que está por acá. La despejamos aquí, ¿qué fueron? 14.400. ¿Listo? 14.400, lo sacamos de por aquí. A ver, pongámosle esto, el mismo color, para que sepamos de dónde la estamos tomando. 14.400, por precio estándar. Precio estándar lo tenemos. 8.500. Eso sí es bonito, carajo. 8.500 pesos. ¿De dónde sacamos ese dato? De por aquí. Precio estándar. ¿Listo? Ahora sí, ¿cuánto da la variación de cantidad? Entonces, primera pregunta. ¿La cantidad real fue superior al estándar o fue inferior? ¿Esto entraba a ser favorable o desfavorable? La verdad, perdí. ¿De dónde sacamos ese último? Este 8.500. Ajá, sí. De por aquí, míralo acá. Precio estándar y cantidad de estándar unitaria. Por eso acá no nos sirve esa cantidad de estándar, porque la que necesitamos acá es, cuando es QE solito, es cantidad de estándar total, por decirlo de alguna manera. Y cuando la escribimos, cantidad de estándar, QE unitaria o QE U es la unitaria que viene a ser esta que tenemos acá. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, ¿esto de entrada va a ser favorable o desfavorable? ¿Desfavorable? Porque es favorable. O favorable porque la respuesta del niño. Profe, no se tiene que restar. Claro. Eso siempre va a ser una resta. Sagrada va a ser una resta. Por ejemplo, si lo restamos nos va a dar negativo, nos va a dar desfavorable. ¿Y quién te dijo que el negativo era desfavorable? No, nadie. Gracias a Dios, nadie te lo ha dicho porque yo no fui. Desfavorable. Listo. Paola era la que me estaba diciendo que era desfavorable, ¿cierto? Sí, profe, sí, era yo. Bueno, Paola, vamos a mirar una cosa. Tienes dos valores en pantalla. Uno que se llama cantidad real, que fueron 12,100 metros. ¿Listo? Lo que realmente me gasté fueron 12,100 metros. Y tienes otro valor que se llama cantidad estándar, que es lo que te deberías de haber gastado, según el estándar, que fueron 14,400 pesos. Metros. Eso, desde tu concepto, fue favorable o desfavorable. Nos gastamos 12,100 en la misma producción que nos deberíamos de haber gastado 14,400. Sí, profe, sí, entonces sí es favorable, porque nos gastamos menos de lo que ya teníamos presupuestado. Listo. ¿Cuánto dio esa diferencia? Ahora sí. 12,100 menos 14,400, lo que les dé por 8,500. ¿Cuánto da eso? 19,550. Favorables. Ay, ¿qué fue esto? A ver. Ahora sí. ¿Listo? ¿Ya copiado? No, profe, a ver. Ay, sí, no. Sí, definitivamente. Listo. Entonces, dice que hay una tercera variación, que se llama variación de qué? De precio. De precio. Yo tenía otra cosa aquí, resaltada, que como que la corrí. Listo. ¿Y esto qué fue? Ah, fue que corrió una fórmula. Entonces, colpeamos esto para aquí. A ver. Corrí una fórmula y corrí esto de aquí. Listo. Listo. Variación de precio. Y la variación de precio, ¿qué me está diciendo? Que es precio real menos precio estándar. ¿Cuánto fue el precio real? Tienen ese dato. Tienen un dato que se llama precio real. ¿Les suena algo? No lo hemos despejado. Tenemos un dato que se llama precio estándar. Chicas. Tenemos un dato que se llama precio estándar. ¿Los 8,500? Sí, señora. Eso sí. Y tenemos un dato que se llama cantidad real. ¿Qué? Profe, ¿los 2,100? Sí, señora. Vamos mejorando. Listo. Y nos vamos a ir a despejar el precio real. Y el precio real sale de dos datos que se llaman costo real dividido cantidad real. Lo voy a mostrar y después les digo de dónde lo sacamos. Aquí ustedes van a decir, ah, claro, profe. Costo real, 102,850,000. ¿Qué dónde están? Costo real, se los dije empezando el ejercicio. Dividido la cantidad real. ¿Sí? ¿Cuánto da eso? ¿Sí? Profe, me da 8,500. En este caso nos da exactamente lo mismo, 8,500 pesos. Sí, señora. Sí. Listo. Entonces, estos 8,500 que son diferentes a los del precio estándar. Así, me los traigo para acá. Precio real. Y en este caso, esa variación que tengo ahí, 8,500 del real menos 8,500 del estándar por 12,100. ¿Esa variación va a ser favorable o desfavorable? ¿Qué dicen ustedes, niñas? Pero bueno, no te entendí bien. Listo. 8,500 menos 8,500, ¿cuánto da? Vale. Cero. Listo. Si a uno una variación le da cero en la vida real, en la práctica, ¿eso sería bueno o malo? Bueno, porque no hubo variaciones. Eso sería perfecto. Eso es bueno. O sea, que es favorable o desfavorable. ¿Favorable? ¿En cuánto? Ahora sí multiplica. Entonces, ojo con esa multiplicación. Que la fórmula es, esto menos esto da cero. Por 12,100, ¿cuánto da eso? ¿Cero por 12,100 cuánto da? Cero no. Sí, señora. ¿Listo? Favorable. ¿Van a copiar? Sí, señora. Ok. Nos queda entonces un último dato que dice, variación de cantidad versus variación de precio, ¿cierto? Si esto, ah, esto dio favorable, ¿cierto? La variación de cantidad, dio favorable. Y la variación de precio también nos dio favorable, aún habiendo dado cero. De entrada, esta variación va a ser, ¿favorable o desfavorable? ¿Favorable no? ¿Favorable? ¿Qué vamos a comparar? Si tengo dos variaciones favorables, eso tiene que haber favorable. Ahora, ¿favorable en cuánto? En 19 millones. Porque si es 19 menos cero, o más cero, porque en este caso fue favorable, eso me va a dar 19 millones favorables. Ahora, ¿qué recuerdan de las variaciones cuando habían variaciones en SIF 1? Que la variación neta tenía que, la verificación de la variación neta tenía que ser igual a qué? Ay, batería, ya voy. Ojo. La verificación tiene que dar igual a esta variación inicial que teníamos al comienzo. Vaya, búsquenla, por favor. Variación neta, y acá es verificación de la variación neta. ¿Listo, niñas? Sí, profesor. Yo la verdad no había escuchado eso. De pronto fue en el tiempo que me cayó como el sonido, porque lo de, pues como para revisar así, no había escuchado eso. ¿En serio? Profesor, sí, me repite por acá esta partecita. Ay, de nuevo estamos cargando, entonces. Pilas con esta verificación neta, ¿sí o no? Bueno, ¿a qué dato tiene que ser igual la verificación neta? Voy entonces a ocultar todo lo que tengo acá un momentico, y enseguida lo vuelvo a poner visible. Entonces dice, ¡ay! Listo. Que la verificación de la variación neta, que fue lo último que calculamos que nos dio 19 millones favorables, tiene que ser igual a esa primera variación que hicimos cuando arrancamos el ejercicio, que mientras que acá estábamos comparando el costo real con el costo estándar, aquí estamos verificando la variación de cantidad versus la variación de precio. Y ambas tienen que dar exactamente lo mismo. ¿Listo, niñas? Ah, listo, profesor, ahora sí te entendí. Ok, bueno, voy a quitarle toda esta mano de rayas a esto. ¿Ya copiaron? Lo de la verificación, no. Lo de la verificación, no. Mostrar. Hasta ahí. Listo. Dice que van a hacer exactamente lo mismo, pero lo van a hacer ¿con qué? Con tela forro. Entonces les doy datos, les señalo. Tela forro tiene esta información de acá y tiene esta información de acá y tiene este dato. ¿Cuánto da eso, niñas? ¿Van a tomar café antes o después de hacer eso? Uy, no, profe, ya. Ando a hacer lo mejor. Listo. Entonces son las 7 y 35. Señora. Me repite que es que se me fue, se me descargaron los audífonos que no alcance a escuchar. ¿Qué dijo ahí? Que ustedes solitas van a hacer tela forro. Que les resalto la siguiente información. Tela forro tiene cantidad de estándar unitaria 0.40 metros. Precio 2.600 pesos el metro. Durante el periodo se terminaron 12.000 unidades, producto terminado. La tela forro tiene los siguientes datos. Sí. Y que si van a tomar café antes o después de hacer el ejercicio. Bueno. Entonces dice, son las 7 y 35. 15 minutos de descanso son las 7 y 50. Listo. 7 y 50. Y haciendo eso se demoran, ¿qué? ¿15 minutos? O 20. Sí, ahí le vamos diciendo cómo vamos, ¿no? Ok, me conecto a las 8 y 5 de nuevo. No cierro el aula, pero no estoy en el audio. ¿Listo? Ok. Y cancelo compartir pantalla. Tómenle pantallazos si no tienen la información. Reanudar, entonces dice, variación neta, 1.559.700 favorable. Cantidad de estándar, 12.480.000. Variación de cantidad, 1.846.000 favorable. Variación de precio, 286.300 desfavorable. Y la verificación de la variación neta, 1.559.700 favorable. Paramos aquí esta grabación. Pues si esto deja.